Música Pues si, a probar un poco la ropa, que mejor que una pista del serial nacional en condiciones exigentes, a tope, vamos a ver que nos dice la ropa Música Música La montaña es bien cambiante el clima y justo ahorita está haciendo un poco de frío y entonces esta chamarrita me queda súper bien Música 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 Esta bermuda está muy cómoda, de hecho también me gustó mucho Es muy importante en la bicicleta, que la ropa te ajuste muy bien, que sea de tu talla perfecta para que puedas disfrutarlo Música Música Ya muchos de los modelos, tanto las chamarras como las bermudas tienen esta bolsita especial para los teléfonos A veces el problema, que uno trae el teléfono y anda volando por todos lados Y no, miren, este justamente queda perfecto Entonces ya no tienen problemas de que se vaya a rayar con las llaves o que no lo encuentren, ya saben siempre dónde va a estar su teléfono Música 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 La ropa de ciclismo tiene varios detalles Por ejemplo, el pad, las pompis es bien especial tanto, a veces uno rueda tantas horas o el terreno es tan agreste que el asiento, ¿no? te empieza a molestar y entonces el pad que le ponen, eso es súper importante Música Música La pista está muy exigente, una pista típica de cross country subidas, bajadas, muy exclusivas y la ropa nos sentó súper bien A mí me gusta mucho que la ropa ajuste bien y que no la sientas, que no te cause problemas que sea parte de tu piel Siempre hemos estado usando Rarámuri en el equipo y ahora algo que me gustó mucho fue que la calidad ha mejorado bastante entonces si les gustaba la ropa se van a llevar una grata sorpresa ahora ha mejorado bastante Música 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 Sufrir las subidas es algo que me gusta y disfrutar las bajadas es algo muy divertido, te hace sentir vivo Música Música Pues busquen a Rarámuri y tiene una excelente ropa y excelente periodo Música 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 Música